Continuamos con esta maravilla, con esta obra maestra ¿Eh? ¿De qué reis? No, estoy hablando en serio Es que no se saben apreciar las cosas Tal y como son, pero bueno Bromas aparte Vamos a continuar con las misiones Aquí os tengo preparado Sombras en neón Vale, estamos en neón Colectivo Freestar Y vamos a ver que nos depara Esta misión, nos indica que vayamos Aquí a Freestar Rangers Pues vamos allá A ver que hay por aquí Puesto de los comandos de Freestar Hola, ¿hay alguien aquí? Hay un ciudadano, hola ciudadano Anda, ahí estaba yo también Y no se habla así, ¿vale? Que si no me... Que si no Youtube me... Me censura Hola ¿Cómo va la cosa? Va bien Vale, cuánto viene Oye, espérate Que he puesto un té verde Un segundo Ah, espérate que lo quito Es que si pones un té verde Y lo dejan mucho rato Se oxida Y se me había olvidado Porque estaba dando de comer al gato Bueno, que no es mi gato Es un gato que... Que viene aquí a mi jardín Es del vecino Pero ya es como si fuera mío Y me he entretenido con el gato Entonces me he olvidado De sacar la... La bolsita de té Bueno, ahora ya la he sacado Y continuamos Eh... Nada Perdonad esta... Intrusión Pero bueno A ver que hay por aquí Ah, mira Lo tenemos ya Freestar Rangers Wow Uy, ¿por qué todas las... Todos los edificios son más o menos iguales? Bueno, supongo que... En un... En un futuro... Eh... Me da igual para quién trabajes No puedes Ah... ¿Qué está borracho? La nueva incorporación ¿Verdad? Habla como si fuera borracho Borracho Sí, como si fuera borracho Eh... Debe ser el comando Price Menuda forma Somos compañeros ¿Esperabas otra persona? No, vamos por aquí, va No exactamente Pero recibo muchas visitas indeseadas ¿Vos como yo? Pero es lo que hay Son gajes del oficio Bueno, pero tampoco tienes que hablar así Eh... Bueno, debe ser... Bueno, no, no Menuda forma Somos compañeros Venga, vamos a darle, va Si tienes un ego tan frágil No vas a durar ni un suspiro en este mundillo Según el mensaje del mariscal Estaba siguiendo una pista sobre una nave robada ¿Por sí? Aquí mercancía robada hay para dar y tomar Pero esta ciudad guarda sus secretos con mucho celo Hasta de nosotros Eh... Ok, bueno, ya veremos Espero contar con tu ayuda ¿Qué quieres que me rinda? ¿Qué es esto? No entiendo yo eso Eh... Espero contar con tu ayuda Si sigues las reglas Si sigues Puedes contar conmigo ¿Por qué hablas así? Esto no es la ciudad de Aquila Aquí esa placa de poco te valdrá A los jerifaltes de este sitio Jerifaltes A ti les trae sin cuidado Nosotros debemos mantener la paz Y asegurarnos de que la violencia no se desmadra Aquí nadie quiere ver a un subcomando Con aires de grandeza Metiendo las narices en todas partes Ok Eh... Este tío habla peor que yo Mira que a mí me cuesta vocalizar Pero a este también le cuesta vocalizar Eh... Ok La ley de justicia no son De color guis Sino blanco o negro Entonces haces las... Entonces haces la vista gorda Elijo mis batallas Y lo hago con mucho esmero Nuestro primer deber es proteger a la gente del colectivo Freestar Pero a veces hay que elegir a quienes proteger Porque no todo el mundo es inocente Eso es cierto Eh... ¿Quién regenta este lugar, chaval? Un tipo llamado Benjamin Bayou Me suena Quiere exprimirle todos los créditos posibles a la gente de la ciudad Y si alguien sale mal parado mientras tanto Problema suyo También forma parte del Consejo de Gobernadores Lo que demuestra que con los créditos suficientes Puedes comprar lo que te dé la gana Ok Eh... No estoy totalmente de acuerdo con esto de que la ley y la justicia No son de color guis Sino blanco y negro Eh... Yo opino Que todo tiene muchos matices Y todo depende desde el punto de vista de donde se mire Y de la circunstancia de cada uno Eh... Pero bueno Si queremos simplificar la justicia como algo totalmente Eh... Claro Y creo que siempre tiene sus matices Pero bueno No causaré problemas Bien La nave robada tuvo que aterrizar en el espacio puerto Y si encima estaba recién estrenada Tenía que llamar la atención Conozco a un tipo Billy Clayton Que hace trabajos de mantenimiento por la ciudad Y le echa un ojo al tráfico estelar por mí Te presentaré Pero no esperes que te haga un favor Aunque no cueste créditos En Neon no hay nada gratis Bueno Eh... Seguro que tú... ¿Has bebido o algo? Pues eso te lo pregunto yo a ti ¿Cómo que si he bebido algo? Pues si... Eso me estaba preguntando yo Eh... De personas o de otras Tú verás Si quieres hablar con él o no Eh... ¿Recibes muchas visitas indeseadas? Claro Neon está repleta de gente desesperada Que no tiene a dónde ir Algunos son drogadictos Otros ludópatas En esta ciudad hay muchas formas de quedarte sin nada Mi regla es sencilla Si alguien se lo ha ganado él solito Entonces no me meto Me gusta más esta frase Me parece a mí que esa gente escasea Al menos según mi experiencia Ok Eh... Como su comando de Freestar en Neon ¿Tienes algún consejo para mí? No sé ¿No te preocupa que tu placa se convierta en un objetivo? Uf Eh... Estar destacado en Neon ¿Fue decisión tuya? ¿Lo creas o no? Sí Lo pedí yo Ok Mi madre trabaja de ejecutiva en Ryujin Así que crecí aquí Me presenté voluntario para el puesto Para mantener al resto de comandos a salvo Entre otras cosas Si un aprendiz aceptara el trabajo Y empezara a sacar la placa por todas partes Terminaría muy mal Ok Eh... Bueno, esto no... Bueno, esto no... ¿Cómo se va a preguntar esto? Como su comando de Freestar en Neon ¿Tienes algún consejo para mí? Evita meterte en asuntos ajenos siempre que puedas Deja pasar las minucias Y no te entrometas en ninguna pelea A menos que se vaya de las manos Y sobre todo No pienses que la placa te va a proteger Venga No te preocupa que tu placa se convierte en un objetivo No Tengo amigos en las altas esferas Por así decirlo Ah, vale La mafia Ejecutiva de Ryujin Industries Puede que te suene Se llama Alexis Price En Neon La paz podría acabarse en un santiamén Lo mejor para todos Es que los sindicatos y las empresas Coexistan con los mínimos roces posibles Ok Pues vale Llévame con Billy Clayton Venga Le seguimos ¿Qué voy a decir? ¿Le continuamos? Vamos a seguirle No Las puertas no Solo puede pasar uno cada vez Me suena A ver Nada Pues a seguir a un A un pavo Flipé cuando me enteré De que te ofreciste ayudar Con el atraco al banco de Aquila ¿Y eso? Sí Me leo todos los informes Me leo un aprendiz rápido Que estar informado Y seguir de una pieza Es prácticamente lo mismo Vamos a ver Lo que me sorprendió Fue que no perdiste a ningún real ¿Te das cuenta? Me extraña que el mariscal Te intentara reclutar al momento Es que habría quedado fatal Si no Imagínate que aparece una persona cualquiera Y hace lo que tú no has podido lograr Eso sí Aquí si alguien intentase atracar un banco Le pegarían cuatro tiros sin dudarlo En eso sin ellos En Neón hay dos reglas De obligado cumplimiento Primero El dinero de Bayu no se toca La aurora no sale de aquí La aurora no sale de aquí Estas son las drogas Le ha costado cargar esto Bueno, está aquí Vamos para allá Guardado automático Perfecto Uh, estos son los Los barrios chungos, ¿verdad? Aquí está todo sucio Hola Qué montón de gente Tengo cubículos de sueño para alquilar Cubículos de sueño Te vamos a seguir a esto Que me estoy entreteniendo Aquí hay mucha cosa para hacer Esto me recuerda un poco a Cyberpunk Ah, mira, está aquí Me has dado un susto de muerte Pensaba que eras uno de los de Goldman Qué hora Nuestra nueva incorporación Está investigando un caso A lo mejor nos puedes ayudar Todo tuyo, aprendiz Gracias, señor Jailen Price Habla con Billy Clayton ¿Qué necesitas? Por su información A ver Una nave robada de Hoptech Aterrizó aquí hace poco Necesito datos del piloto Ah Una nave robada de Hoptech ¿Eh? Sí A ver El caso es que en Neón Hay ladrones de naves a patadas Aquí campan a sus anchas Es complicado distinguir a los unos de los otros ¿Me explico? No me obligas a convencerte por las malas Podría haber gente en peligro Igual esto te refresca la memoria Bueno, va, vamos al lío No es que necesite créditos Pero un favor Sí que me podrías hacer Puedo ayudarte Pero ahora mismo Mi vida corre peligro Y encima sin comerlo Ni beberlo Los comandos de Freestar Protegen a los inocentes ¿No? Eh, en parte sí A ver Tenías a cooperar Porque Tenías a cooperar Porque eso tendría consecuencias Eh, ¿a dónde quieres ir a parar? Por favor, deja que te lo explique Necesito saber que puedo contar contigo Eh, es parte de trabajo Sí, va, venga Entonces esto te interesa Es por mi hermano Cuando murió Aún no había saldado su deuda Con Emmett Goodman Un prestamista del sindicato Y ahora Goodman Me reclama a mí el dinero Que si no pago Que me dé por muerto Puedo darte por muerto, tío Y, presasión ¿Y a mí qué? El problema es tuyo Venga, desembucha Dime lo que sepas del ladrón Eh, ¿de qué sindicato se trata? De lo único que importa Por estos lares El sindicato Seoka Son los amos de la ciudad Por lo menos parece que Emmett Goodman Está a malas con ellos Así que igual no le echan de menos Y desaparece Ok Voy a hablar con el prestamista Pero más te vale que merezca la pena Chaval Que mis llaves inglesas se rompan si no Goodman está atrincherado En uno de los almacenes de Menguante El sitio está cerrado a cal y canto Pero el guardia que vigila la puerta Tiene la llave Yo me quedo con Billy Por si los tipos de Goodman Vienen a pedirle que a Poquine Conmigo no se meterán Vale Eh, ¿qué pasa? No me digas Hola No ¿Qué es esto? Eo Ya Vale Primer Pug Eh, considerable He tenido que Eh Fua Reiniciar la partida Unas cuantas veces Eh Porque una de las opciones de diálogo Bueno, aquí tiene dos opciones O ayudar a Billy Clayton O O persuadirlo, ¿vale? Eh Por la buena Ayudando Como tiene un problema Con un hermano O lo que sea Que murió Y una deuda Eh Si elijas esa opción Eh Se buguea Eh Te quedas hablando con este Y no sale de ahí No tienes O sea, no puedes continuar Entonces lo que he hecho ha sido Yo que sé Reiniciar Volver a una partida grabada anterior Bueno, he hecho de todo Y Y nada Sigue igual Entonces he probado de Elegir otros diálogos Con el pavo este He ido por las malas Eh He cogido todas las opciones De ir por las malas Y Y nada Ya ha ido bien la cosa Eh Gracias Un mercenario O sea, al final Tengo que ir Bueno, al final me ha dado la información Eh Voy a preguntarle No tengo claro quiénes son Pero Llevaban unos uniformes antiguos Que tenían un parche Con el número uno Ok Eh Grace se vio con alguien a liar Sí Había cuatro tipos esperándola Daban el cante Porque todos llevaban Uniformes militares antiguos De Freestar Después de hablar Los cuatro tipos Se fueron en la nave de Hope Tech Ok Pues nada Pues si ya está Pues si ya está Y a ver con él si tengo Tengo un tío Ojo avizual Vale ¿Qué sabes sobre Grace Early? Poca cosa Es como el té Early Es una de las mejores ladronas de naves Por lo que sus servicios son caros Es una temeraria A la que le encantan Los trabajos complicados No creo que sea De las que le dan Muchas vueltas a la vida Vale Eh Pues nada Pues me estaba planteando Hasta luego Me estaba planteando Algo drástico Pero bueno Parece que Al final se ha solucionado Porque tela Tela La de vueltas que he dado Para que se solucione A este bug Porque es que se Es que se quedaba Totalmente pillado Aquí un elevador Vamos a ver Si encontramos a esta persona En cuestión Eh Supongo que hay que ir Por aquí A ver Y supongo que por aquí Vale, sí Vale, pues vamos a ver Madame Sobos A ver quién hay aquí Ah, mira Está ahí ¿He estado aquí? Yo diría que sí, ¿verdad? Me suena Sí Me suena que está aquí Hombre Chris Erick Pero si estoy solo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué te vas? Soy Julius Criminal Su comando de Freestyle Eh No, no me gusta este Algo parecido, sí Madre mía Cuanta convicción ¿Y cómo es que habla Su compinche Y no el comando? Porque este caso es suyo Ah, ¿sí? ¿Y has tenido que traerte Refuerzos por mí? Que me sonrojo En fin Que no es mi primer interrogatorio Venga, al lío Muy bueno Eh, vamos a ver ¿Has tenido algún encontradazo Con la ley? ¿Estás en apuro, Grace? Más te vale empezar A tomarte esto en serio No hay que complicar las cosas Por favor Solo necesito información Podría ayudar A salvar vidas Vamos a A tomar el papel así De Bonachón Cuanta educación Ya El ojito derecho de mami Sí A ver que adivine Ahora llega la parte En la que me sueltas Que tienes preguntas Y que esperas Que te las respondan ¿He acertado? Eh No te hagas la tonta Sé que robaste la nave Y más te vale decirme por qué Eh Sé que robaste la nave Pero puede que haya gente En peligro Y necesito tu ayuda Ok Robaste la nave No te hagas la tonta Sé que robaste la nave Más te vale decirme por qué Vamos aquí Vale, sí Trinqué la nave Pero yo era una simple contratista Ni siquiera la tengo ya Se la entregué a unos tipos Lo suponía Fue un trabajo rápido Y sin incidentes Nadie salió herido Ok Eh Esos tipos intentaron expulsar A una granjera de sus tierras Eran mercenarios Que amenazaron a una mujer Con Apoderarse de su granja Por culpa Por tu culpa No mencionaron Sin incidentes Ni amenazaron A una persona Totalmente inocente Vamos aquí Mira No me dijeron Que tenían pensado hacer ¿Cómo iba a saber yo Que querían jugársela A una pobre granjera? Pues yo no te he hecho nada De granjera Deberías haber preguntado Al aceptar el trabajo Si esa mujer Hubiera muerto Serías cómplice De asesinato ¿Por qué me miras a mí? ¿Te has parado a pensarlo? Eh No La verdad Eh Aún puedes Enventar tus errores Por favor Ayúdame por favor Puedo encerrarte solo Por robar esa nave estelar Bueno vamos aquí va Quiero enmendarlo Sí Se puso en contacto Conmigo Una tal Maya Cruz Maya Cruz Que era miembro superior Del primero Y que tenía un encargo Para mí Estaba trabajando Con alguien de Hope Tech Y me comentó Que querían robar Una nave Nada más salir De la fábrica Cuando estábamos Planeándolo todo Tuvo como una especie De emergencia médica Dijo que la tenían Que operar Y que Tardaría bastante En recuperarse Eso fue hace unas semanas No sé nada De ella Desde entonces Ok Continúa va Poco después Recibí un mensaje De un tal Marco Me dijo que era El inversor del primero Y me ofreció La mitad por adelantado Pero no le llegué A conocer en persona Siempre fue a través De intermediarios Y con tábulas encriptadas Yo creo que le comía La paranoia ¿Tienes una de esas Tábulas encriptadas Por ahí? Sí Aquí Toma No quiero saber Nada más ya ¿Tienes alguna Pregunta más? Un montón A ver ¿Alguien del primero Te dijo Cómo contactar con ellos? No Nada de nada Una pena la verdad Porque con lo bien Que me pagaron Ok Marco te dijo Dónde estaba Ni media pista En serio Es el tipo Más reservado Que he conocido En toda mi vida Financiar el primero Tiene que ser caro De narices Deben de tener Chanchullos A más no poder ¿Qué sabes De los tipos A los que les entregaste La nave? Más bien nada Me dijeron dónde Y cuándo reunirme Con ellos Me pagaron Lo que me debían Y a otra cosa Eh Vale Pues vamos a ser educados Porque al final He colaborado Cuando vuelvas A la roca Entrégale esa tábula Encriptada Al comando Alex Shadid Es un criptógrafo De primera Si la queremos Descifrar Él lo conseguirá Yo me voy Ya Buena suerte Subcomando No Pues gracias ¿Puedo irme yo también? Pues sí Eh Sí Pero como vuelves A las andadas Sí Si me prometes Que vas a dejar De robar naves Sí Puedes irte Me vale Total Ya estoy demasiado vieja Para esto ¿Está vieja? Encima me voy Por todo lo alto Poca gente Puede decir Que robó una nave Sin estrenar De Hotec No es una mala Batallita Que contaran los críos Ok Eh Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Entonces habría que Poder hablar con él No tengo nada más Para ti Ok Eh Vale Pues ahora tenemos que ir a Alguna parte ¿Verdad? Vale Ya estamos en la ciudad de Aquila Otra vez Y vamos a hablar Con Alex Y a ver Qué nos cuenta De esa tabula No hay manera De dar vueltas De ir para arriba Para abajo No lo podían Todos tener En el mismo sitio Bueno Pues esto Lo de comando Freestyle ¿Qué cosas? Estoy volando Que va aún más rápido Y así es más entretenido Vamos ahí Que nos estamos quedando Sin oxígeno Vamos a ver Si encontramos aquí Al Shadid este A ver Qué tiene que decirnos De la La tabula Esa famosa Ok Está ahí arriba Es aquí a la derecha Sí Hay que subir por aquí Y en alguna parte De aquí Mira aquí está Aquí está el pavo Alex Shadid Hola Anda Ya tenía ganas De que vinieras Me llamo Alex Según el informe De Nia Ibas hacia Neon Siempre he querido ir ¿Qué te ha parecido? Pues no No es tan difícil Solo tienes que Que hacer un Pues eso Tepearte Y ya está No es No es nada difícil Bueno Vamos a darle Tengo que darle a la X Solo Que lo sepas Estaba en mi salsa Me pareció Bastante Va ¿Por qué No puedes viajar A Neon Con lo fácil que es? Es que ya no puedo volar Tengo mal Las trompas auditivas ¿Cómo? Estar en un entorno Presurizado Es como tener Un cortador láser A ambos lados De la cabeza De todo Menos agradable Pero si me lo contáis Vosotros Por lo menos Puedo hacer Como que visito La capital De la juerga galáctica He estado en mi salsa Me imagino Es que parece Tan interesante Y estimulante En comparación Aquí la debe parecer La ciudad más sosa De todos los sistemas Colonizados Pues si No tiene que ver Tendré que fiarme De lo que me digáis Tú y otros comandos ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes algo con chicha? Vale El comando Dice que puede Desecretar Quiero que Descretar cuanto antes Vamos a ser simpático ¿Verdad? Necesito que me ayudes A descriptar Esta tabula Ven con papi Mi suculenta Y misteriosa Tabula Preveo mucho café En vena Y noches en vena Si ves alguna más De estas Tráemela Siempre es útil Comparar diferentes ejemplos Del sistema de encriptación Que utilizan Ya sabes Donde estoy Me paso la vida aquí Así que es fácil Dar conmigo Ok Que te diviertas No sales mucho ¿No? No sales mucho ¿Para qué? Ahí fuera Solo hay mugre Aire frío Y hasta Gracias Pero prefiero mi despacho Tan acogedor Cómodo Y asocial Que mal rollo ¿Cuánto tardarás En deshacer la encriptación? Tardaré lo que tarde Estas cosas No se pueden hacer Con prisas Vale, vale, vale Pero mira Te prometo una cosa Si dejas de hacerme Preguntas absurdas Me llevará mucho menos Vale Pues que te diviertas Oh Claro que sí Descuida Ok Ahora habla con Daniel Blake Ok Vamos a hablar con Daniel Blake Madre mía Que mal se ve Mira aquí está El chulillo El vaquero Vamos a hablar Un momento Gracias Le estoy pillando El truquillo A esto Gracias Cuando haya Destruido a primero Creo que merezco Un ascenso Pues sí Porque iba del palo este Pero bueno Muy bueno Me tocó el premio gordo El nombre de los De los dos miembros De alto rango El primero Maya Cruz Y Marco No mucho ¿Qué pasa? Vamos con este Va De nada Y tanto Y creo que sé Quién podría ser Ese marco Serví con Maya Cruz Una maestra De la tecnología Y hacker De primera Puedo ponerte En contexto Si quieres O planear Directamente El siguiente paso Ok Necesito información Para dar con ellos ¿Cómo qué? ¿A dónde Iría alguien Para un tratamiento Médico De larga duración? A la clínica Lo más seguro Está en el espacio Del colectivo Freestar Y ofrece Los mejores servicios Médicos de pago También son muy discretos Así que es el lugar Perfecto Para alguien Que quiera pasar Desapercibido El comando Destinado allí Es Ben Armistead Le pondré Al tanto De la situación Se desconoce El paradigma De Marco ¿Cómo lo encuentro? Cuando salió De la cárcel El nombre de Marco Empezó a coger fuerza Todo apunta A que está Al frente De una red De contrabando Por lo que has descubierto Diría que el dinero Que saca con sus tejemanejes Se lo pasa al primero La comando Oton Macmillan Está en el Red Mile Investigando la operación De contrabando Te recomiendo Que te prepares bien Recuerda que está Fuera del espacio Del colectivo Freestar Así que allí No tenemos jurisdicción Ok De momento me vale Tienes que recabar Más información Sobre el primero ¿Qué traman? ¿Para quién trabajan? ¿Dónde está Su cuartel general? No olvides Que tus objetivos Acabaron en la cárcel Porque eran leales A su unidad Creen que el colectivo Freestar Les traicionó O dicho de otro modo Que no esperes Una cálida bienvenida Ten cuidado Buena caza Subcomando Ok Pues nada Pues Hasta aquí La misión Hemos conseguido Vamos a ver Un momento Cómo está la cosa Sombras de neón Ya está hecho Y ahora Ataque Hay dos misiones más Ataque quirúrgico Y a la fuga Vale Sombras de neón Ya está conseguida Pues nada Como digo siempre Gente Espero que os haya gustado El vídeo Bueno ha sido Ha sido un poco corto Para mí no Se ha hecho largo Porque hasta que he descubierto El bug Cómo solucionarlo Ha costado bastante Pues nada Como digo siempre Cuidaros Y por las sombras Ser felices Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao